Gordial saludo a todos, muy feliz por esta medalla, significa mucho para mí, este es el esfuerzo de casi 14 años de entrenamiento, gloria a Dios por esto, gracias al Comité Olímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte, a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, que ha sido parte obviamente de este proceso, mi entrenador Luis Carlos Arrieta, y bueno, mi familia, compañeros, mi país que me apoya tanto, entonces, de verdad que estoy muy feliz, esto significa que vamos por buen camino, y bueno, me motiva a seguir trabajando para lo que viene. La clave, la fe, soy una mujer muy creyente, Dios ha sido mi fuerza, mi respaldo, entonces, de verdad que la fe en Dios, la concentración, el creer de que sí puedo, pues bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y aquí está de verdad la prueba de eso. Claro que sí, han sido momentos de sube baja, como se dice, emociones, pero bueno, no es fallecer, en las competencias cualquier cosa puede pasar, y bueno, siento que estoy preparada para los días que no me va tan bien, y los días que me va bien, entonces, bueno, feliz de esto, disfrutarlo, ahora que se logró, y bueno, seguir trabajando fuerte. Claro que sí, han sido doble récords, entonces estoy feliz, eso quiere decir que bueno, estamos haciendo las cosas bien, y bueno, seguir trabajando. Mientras tanto, lo voy a disfrutar, lo agradezco a Dios mucho, y bueno, esto es también para esas nuevas generaciones que están empezando, que vean eso como una motivación, y bueno, crean que también pueden, así como yo. Bueno, ha sido una experiencia muy buena, les confieso que estos son mis primeros Juegos Panamericanos, y bueno, ha sido una emoción, me siento, bueno, como si fueran unos olímpicos prácticamente. Estoy muy feliz, ha sido muy acogedor, el público chileno muy bonito, se sintió en la competencia, el apoyo que me brindaron, de verdad lo agradezco mucho, y bueno, ha sido muy cómodo estar aquí.